que vive en la divina voluntad. Ahí vamos a ir leyendo despacito a ver qué nos da tiempo, porque en Luisa todo es bien abundante. Entonces, con que veamos algo, ya recibimos demasiado. El acto preventivo que ya conocen es hacer este acto todos los días, antes de comenzar el día, en donde nos proponemos hacer nuestra vida en el Querer Divino durante las horas que transcurran. Pero a mí me gusta esta oración del Espíritu Santo porque es un acto preventivo. Le pedimos al Espíritu Santo, que es el autor de esta obra santificadora, que sea guía, luz, fuerza y el amor en el corazón. O sea, que nuestra vida transcurra dócilmente en su inspiración, que nos abramos a sus operaciones divinas, para que entonces, con la luz que nos da, el discernimiento, la fuerza divina, porque para vivir divina voluntad no se requiere sino la misma fuerza de Dios, podamos amar la voluntad divina y entregarnos a ella. Entonces, me parece una oración muy adecuada. Yo la hago todos los días. Esta oración la hacía Conchita Cabrera de Armida, con su director, el Padre Félix, ¿verdad? Entonces, como oyeron, yo formé parte de la familia de la Cruz y pues ahí conocí todo esto, ¿no? Entonces, vamos a hacerla juntos, si quieren. Nos consagramos al Espíritu Santo y le consagramos este día. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor del corazón. Yo me abandono sin reserva a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María según el modelo de nuestro amado Jesús en tu divino fía. Gloria al Padre Criador, al Hijo Redentor y al Espíritu Santo Santificador. Amén. Fía. Bueno, damos algunas alusiones como introducción a lo que vamos a ver. Ayer se hablaba de que este camino es un camino espiritual, es una espiritualidad. Así es. Porque algunos dicen, no, esto no es una espiritualidad. Todos los caminos en la iglesia con los dones del Señor pues nos inducen a un camino espiritual que decía yo ayer es empezar a hacer ejercicios espirituales. La práctica de virtudes, los actos de piedad, la meditación de la enseñanza y de la doctrina que tiene que ver con ese camino. Y en la medida que vamos haciendo el ejercicio vamos alcanzando la vida de este camino espiritual. Entonces, aunque divina voluntad es un don que se otorga para una vida divina pues se tiene que hacer el camino espiritual. No se puede vivir esto de la noche a la mañana aunque yo conozca lo que dice el Libro del Cielo. Hay que hacer el camino espiritual que es la práctica de las virtudes y el ejercicio de los giros que es el estilo de oración en divina voluntad y aprender a vivir en Cristo, a vivir los sacramentos en voluntad divina pero todos son ejercicios que nos debemos ir habituando pues por ejemplo Leti que nos hizo ahorita el giro habituarnos a orar en divina voluntad porque todas las espiritualidades tienen su manera de hacer las cosas. La vida monástica tiene una forma de orar. La vida activa tiene también una forma de orar. El ejercicio de la caridad no es lo mismo para un monje que para un diosesano o que para una religiosa misionera. Entonces podemos decir esto, ¿verdad? La vida espiritual, ¿verdad? Vamos a ponerlo como es un todo en un círculo. Cada espiritualidad significa que pone en el centro un aspecto y desde ahí contempla todo la demás realidad de la vida cristiana. Vamos a poner ejemplo, ¿no? Los franciscanos ¿qué ponen en el centro? Bueno, no, tradicionalmente se dice que es la pobreza pero es la minoridad o sea, ser los menores los más pequeños el primero que se hace el vigor entonces poner en el centro esa pobreza espiritual pobreza cristiana donde como Cristo se hizo pobre asumió condición humana y no vino a ser ser vino sino a servir y desde ahí cumple todo su misión entonces el San Franciscano para decirlo pone la pobreza en el centro entonces desde esa pobreza ora desde esa pobreza trabaja desde esa pobreza forma comunitaria desde esa pobreza permite el Evangelio y así todos los demás aspectos de la vida espiritual cristiana los jesuitas ¿qué ponen en el centro? la obediencia la búsqueda del discernimiento porque Ignacio es padre de vida espiritual o sea, es un maestro espiritual pone en el centro el discernimiento a la voluntad de Dios que obviamente incluye la obediencia entonces desde esa realidad ellos viven su vida de relación de trabajo de comunidad de predicación de testimonio de realidad en la iglesia como tomando el lugar que les corresponde el estudio todo lo que es la vida cristiana las virtudes porque las virtudes franciscanas pues entonces decimos que ellos buscan con más claridad la unidad la chiquiez la pobreza la minoridad es decir, esta vida sencillamente de servicio de testimonio más que hablar es dar muestra de coherencia de vida cada espiritualidad tiene su expresión pero entonces dicen que en el centro de las espiritualidades ponen un aspecto que es de Cristo es la pobreza de Jesús no simplemente la pobreza como se la entienda cualquiera sino que es Jesús que en su vida nos da ejemplo en todo pero en todas las espiritualidades va a poner un aspecto de Jesús que preponderantemente quiere vivir porque eso es el llamado del Espíritu que también llamamos carisma y desde ahí miren todo no quiere decir que nada más se concentran en esto sino que desde aquí miren los demás aspectos si los cumplen entonces divina voluntad que es pues que se pone en el centro la voluntad de Dios entonces esta espiritualidad de la divina voluntad se pone la divina voluntad en el centro pero como divina voluntad lo grande este también es un aspecto interesante no nada más la voluntad divina en el centro que eso puede ser muy jesuita sino la divina voluntad como la que obra entonces vamos a decir ¿cómo obra la divina voluntad en la oración? ya lo vimos acá en complejo me fundo en la voluntad divina y unido a ti en tu querer atraigo a todas las criaturas porque la divina voluntad va a todos y lleva a todos entonces es una oración universal porque es la oración de Jesús padre te pido por todos para que sean uno como tú y yo somos uno ese es un giro que hace Jesús está hablando por todos para que sean uno con ellos como tú y yo somos uno entonces la oración en divina voluntad es la oración de Jesús que él hacía dejando que el querer del padre obrar en él sus oraciones y entonces las oraciones en divina voluntad voy a decir rápido esto es una oración universal es una oración impetratoria que pino Señor que le dé la gracia a toda tu criatura y pongo en cada mente en cada corazón en cada paso en cada afecto lo que tú quisiste darnos desde un principio es al que estamos impetrando queriendo poner porque creo en tu poder que tú quieres esto y lo has puesto para todos y tú entonces en un vuelo de tu vino querer todo todo lo que tú has querido y lo llevo a todas tus criaturas uno dirá que oración tan rara y tan fuerte y tan exhaustiva es que es la oración de Jesús es la oración en divina voluntad la oración espiritual es una oración universal impetratoria reparadora porque repara por todas las sagraditudes de las criaturas los rechazos que te hace el amor que no te dan la indiferencia y la frialdad con la que te trata la forma en que no te valora y te desprecia yo reparo y pido perdón por todo lo que hacen las criaturas en contra tuya y por todos para que nos den la gracia de volver a tu voluntad para que te amemos esa es la oración de divina voluntad no es oración simplemente contemplativa no es una oración simplemente de un monje que vaya que los monjes viven en la oración continua no es una oración con giro y de donde salió esa oración no es la oración de Luisa Luisa no aporta nada a esta espiritualidad con todo que es Petro no aporta nada porque Jesús le dice todo esto es mío en esto no hay nada tuyo en la humildad de Luisa entonces hay que imitar a Luisa porque luego vamos a ver que en divina voluntad vamos a practicar las virtudes hoy es más o menos mi tema que es cuáles son las cualidades las virtudes los atributos de una persona que ya empieza a vivir en divina voluntad aquí me voy a concentrar en el tema pero que vean ese panorama este camino de vivir en divina voluntad empieza con una espiritualidad en todos modesta y sincera el que diga no esto no es una espiritualidad tú no tienes nada nadie llega de la noche a la mañana a vivir un don como vida que el Espíritu Santo da si no empiezas si no empiezas a preparar tu alma te empiezas a habituar en esta práctica de la virtud en este camino espiritual en donde tu forma de orar tiene que cambiar tu forma de trabajar de formar la comunidad en el mundo en la iglesia la forma que vamos a practicar en divina voluntad tiene que ser tan distinto porque desde divina voluntad nosotros predicamos como vive este domingo como construimos la comunidad que lugar tenemos en la iglesia los pequeños hijos de la divina voluntad como trabajamos en el mundo en la iglesia en nosotros en el tema de que la divina voluntad obre ¿te das cuenta? entonces esto es común para todos los espirituales por ejemplo Conchita puso en el centro la cruz bueno no ella sino el Espíritu Santo le pide que ponga la cruz en el centro y entonces ¿cómo oran los los miembros de la familia en la cruz? la oración desde la cruz es la oración de Cristo en el Calvario es una oración de ofrecimiento de la vida para la redención del mundo entonces Conchita simplemente dice Jesús salvador de los hombres salvados porque la oración del misionero o del apóstol de la cruz es ofrecerse junto a a Jesús por la salvación o sea por el reino de la redención que ayer hablábamos el reino de la creación el reino de la redención el reino de la santificación la espiritualidad de la cruz es una espiritualidad redentora es decir que propicia que los frutos de la redención lleguen a la iglesia entonces un misionero de la cruz ora con hostia rima ofreciendo su ser y su vida entera en el reino con Cristo para la salvación porque es la oración de la cruz para que todos encuentren salvación perdónalos padre porque no saben lo que es para que se cumpla la voluntad de Dios en esta redención nos vamos consumando en la familia de la cruz nos vamos consumando en un sacrificio continuo en un ofrecimiento especialmente de la comunión ofreciendo la comunión siempre como Cristo por la salvación de los hombres por la santificación de los sacerdotes y por el reino de Dios que se establece pues es una forma de oración ¿cómo predican los prisioneros la cruz que es el evangelio? pues acentuando mucho en lo que pasó en Cristo que vino por amor que fue un acto expiatorio que atrajo la salvación de los hombres se han puesto en Dios la espiritualidad tiene como un matiz como los colores del arcoísmo por eso es muy superstivo que los religiosos escojan hábitos de algún color porque ese es el matiz que le quieren dar como el color de su vida los franciscanos con su hábito café muchos son negros con algún distintivo especial por la congregación a la que pertenece hoy si se dan cuenta muchas congregaciones nuevas usan colores que no son de la tradición unos morados intensos y azules eléctricos y uno dice ay son nuevos ustedes la verdad si somos las hijas del divino padre ay que bonito entonces están poniendo en el centro el amor que se debe tener al padre si hasta con el nombre uno puede identificar que hay en el centro de la vida de esa familia espiritual bueno esta familia de los que viven en la divina voluntad no es que necesitan los grupos que poner en el centro eso no se decide eso yo lo manifiesto entonces como introducción esta manera de vivir es poner en el centro de nuestra vida la voluntad de Dios pero no nada más para hacerla sino para vivir dentro de ella dejando la obra esto es el punto interesante de esto y desde ahí empezar y por eso tenemos a Luisa porque Luisa va a ser el modelo acabado para que nosotros entendamos como desde la divina voluntad se viene todos los aspectos de la vida cristiana porque la espiritualidad no quiere decir que nos casamos con un aspecto del evangelio y lo demás no nos importa eso sería incompleto faltaría integridad de esa obra y ya oímos hoy en la mañana mis obras son completas nada está en medias y todo Dios lo hace de una manera completa e ininterrupta entonces cada espiritualidad aborda todos los aspectos de la vida cristiana desde ese punto desde donde se ve como con un lente todo lo demás para vivir ese aspecto como desde ese enfoque que no es más que el enfoque de Cristo que vivió su vida humana para darnos ejemplo en todo entonces ahí están todas las familias los nazaretanos los pasionistas los del verbo divino ¿qué hacen los del verbo divino? ponen la palabra de Dios en el centro entonces para ellos lo más importante es la palabra pero no nada más para ellos sino para toda la iglesia pero ellos privilegian el verbo divino como la palabra que da vida y que le da sentido a todo el proyecto de Dios en la iglesia y lo ponen en el centro y desde ahí vive todo lo demás bueno que nos quede claro esto para que tengamos en el conjunto que es lo que se nos invita a vivir en este camino espiritual en donde bueno hay una cosa bien importante hacer la voluntad divina es como construir la casa para que debemos a vivir de la voluntad y habitemos en esta casa o sea no se puede vivir la divina voluntad si no hemos sido capaces de realmente querer hacer la voluntad de Dios en todo entonces esto es un punto bien referenciado para que no caigamos en un libro ay estoy viviendo oye pero para vivir la divina voluntad primero tienes que ser el buen hacedor de la voluntad divina por eso esta imagen es interesante ¿no? construir la casa es hacer en todo la voluntad divina que la familia de la cruz es con él ante todo dice el Padre Félix a sus apóstoles de la cruz a los misioneros del Espíritu Santo ante todo al ganar al Padre y en todo hacer la voluntad divina que también eso es muy jesuita ¿eh? los jesuitas por eso son muy buenos porque tienen un don de discernimiento en lo que buscan es que en todo se sepa que Dios quiere para que entonces se haga esa voluntad y seamos rectos en el obrar seamos fieles en lo que Dios quiere y seamos capaces de ser otro Cristo en el que queremos hacer la voluntad del Padre bueno eso es construir la casa por eso es eso es otro mi deuda construir la casa porque somos celosos en hacer la voluntad de Dios en todo y agradarle a Dios entonces ya la voluntad divina puede habitar en nosotros la voluntad divina no puede habitar para obrar en mí si no soy un candidato competente en el cumplimiento de la voluntad divina como lo espera la iglesia y lo rezamos hágase tu voluntad por eso este es un nivel de santidad muy alto si ya para esto requerimos una posibilidad muy grande de entrega de sacrificio y de renunciamiento pues imagínense para elevarnos al vivir en el divino querer pues Dios tiene que decir realmente tú estás en el camino de la construcción de su casa en el que estás haciendo la voluntad de Dios la forma que horas trabajas con la comunidad practicas su reino practicas la virtud haces la vida de la caridad la vida del servicio que te toca buscando realmente hacer su voluntad ya somos candidatos al siguiente momento en el que entonces vendré todo para habitar porque seremos casa de la voluntad de Dios en la que tendremos amientar toda la libertad a la voluntad de Dios que obede como decía el padre sin obstáculos de objeción ni desánimos Dios encuentra un canal abierto ¿verdad? en el que puede obrar con gran libertad sin ninguna contrariedad de manera que es el señor de esta vida nuestra y hace con nosotros lo que Él quiere esta es la espiritualidad de la divina voluntad animémonos es un don magnífico es algo muy central y muy capaz de querer vivir nosotros porque Dios nos está llamando pero entonces hacer el camino espiritual entonces vamos a enfocarnos aquí el tema de hoy con cuáles son las cualidades que adquiere no es que yo como cuando contrato a una secretaria le hago un examen a ver si es competente o con la computadora si maneja excedida si sabe tratar a la gente en público y le hacemos un examen a lo mejor a la secretaria que nosotros no lo hacemos ¿verdad? porque no somos empresas y llamamos a alguien de confianza que sepa hacer algo y ya con eso nos conformamos pero en las empresas pues la gente que no maneja las redes sociales las aplicaciones la computación pues ya salió del mercado ahora porque si va a ser de esas antes de la máquina pipiada nosotros entonces Dios nos charla a vivir en divina voluntad y en la medida que hagamos el camino espiritual vamos a ir adquiriendo las cualidades que desarrolla la voluntad divina en nosotros para que vayamos siendo este lugar donde Dios pueda habitar y pueda obrar en nosotros entonces lo que vamos a ver hoy nosotros vamos a verlo de esta forma ¿no? vamos a poner también un círculo y vamos a ver bueno en los volúmenes que estamos teniendo que van a ser 8, 9 y 10 ¿verdad? nos hablan de esas cualidades pero pues hay muchas que van a ir más asesanas entonces ¿cuáles son esas cualidades? las voy a poner aquí ¿verdad? no son todas pero son las que seleccionan en estos volúmenes ¿verdad? entonces vamos a poner acá y ya luego vamos a leer a donde nos alcance lo que pongamos el alma tiene a Dios con todos sus bienes entonces fíjense bien que aquí el alma el alma divina voluntad que se llaman pequeños hijos de la divina voluntad así es el nombre que Dios le da a esta salida tú Luisa eres la primera pequeña hija de mi divina voluntad o sea ese es el nombre para los que hemos aprendido así que el señor está expuso ya no creen nadie nos va a venir a explicar de que somos estos que vivan en el tron obrando del divino querer serán estos primogénitos estos primeros que vivan en este don supremo y serán estos pequeños hijos de la divina voluntad entonces aquí dice lo primero es que el alma que vive en divina voluntad tiene todos los bienes o sea es una santidad completa es lo que nos está diciendo tendremos todos los bienes de Dios o sea todos sus artículos por el don deben terminar si la divina voluntad es portadora de la vida de Dios y de sus cualidades divinas quien entre en este don obviamente que Dios no le va a participar algo sino un todo un todo que son sus cualidades divinas en un proceso y en un desarrollo de vida hasta la madurez de todo esto podemos decir que Dios llegó a este todo ¿no? llegó a ser portadora de todos los bienes del Señor porque ya ella se entregó a vivir en el don de la divina voluntad y creció y maduró en esa vida no dice que de repente Dios me va a dar todo lo va a dar en la medida que lo podemos recibir como hoy nos decía también la lectura Dios va en la manera que puede recibir la lectura y la va disponiendo y la va preparando para que reciba los bienes que quiere darle es víctima no se puede ser hijo de la divina voluntad sin una dimensión víctima y no le tengamos miedo a este tema de ser víctima porque todos somos sacerdotes profetas y reyes por el bautismo y en la dimensión sacerdotal de todo de todo el pueblo de Dios no se es sacerdote sino se es víctima porque Jesús es sacerdote y víctima es a la vez el que ofrece el que ofrece su propia vida y el que se sacrifica en el altar o sea Cristo es altar sacerdote y víctima lo vemos en el prefacio que hemos leído en la última semana de paso entonces no le tengamos miedo a eso no se trata de ser víctima como Luis que Dios me va a tumbar en una cama y me va a dejar cuadrapléjico no hermanos eso no es así unos otros que somos sacerdotes somos víctimas es decir nos ofrecemos continuamente para el servicio en el que nos entregamos a la administración de los sacramentos al cuidado de la cura de las almas a la vida consagrada en el servicio ministerial y pastoral que tenemos nos estamos ofreciendo todos los días o sea que no nos andemos con que eso de víctima que raro tú eres una víctima del amor divino porque se es víctima por amor esto no puede ser forzado ni obligado la víctima es libre no Cristo se entregó inmaculado al Padre en plena libertad y dijo hágase tu voluntad y no la mía y subió al calván con plena libertad con el todo el amor para nosotros y para la gloria de su Padre entonces lo vamos a ver después ¿verdad? la pequeña el técnico de la vida mental no se convierte en un sabión siempre meditará las verdades que viven nunca agotaremos el conocimiento de estas verdades siempre meditarán las verdades que están en el mismo del cielo y en el Evangelio divinas porque algunos dicen eso yo ya lo sé ya lo digo medítenlo no cante usted victoria es que yo ya ya eso ya lo comprendí en el Divino que hay que vivir esto a profundidad y para la herramienta más útil para nosotros es la meditación medita siempre las verdades que viven y la voluntad todo es amor en los pequeños hijos del Divino que de todo es amor o sea el tema del amor ¿verdad? podemos decir que también en el centro se pone el amor porque vivir en divina voluntad es vivir en la perfección y la caridad entonces es el centro que esto ya lo sabemos desde el Vaticano II que se le pide a todas las vocaciones de la iglesia la búsqueda de la perfección y la caridad por ejemplo en la perfección de la caridad de los dioses ¿dónde la practicamos? en la caridad pastoral acoger al penitente pastorear la oveja escuchar el feligrés preocupado por la juventud de los niños es caridad pastoral no olvidar a los enfermos mis hermanos ahí es que a mí me deprimen a los enfermos es que es tu oficio por la caridad en la que Dios te llama aún hasta perfeccionarte que no olvides a los abandonados a los sufrientes al enfermo entonces fíjense bien en la en en el pequeño hijo de la divina voluntad todo es amor por lo tanto en el el amor es serio ahí dice el amor es serio y está no es una cosa de que ahorita y mañana en los pequeños hijos de la misma voluntad amar es en serio amar es entregarse amar es sacrificarse amar es servir amar es morir a mí mismo para que se obre lo que Dios quiere y no lo que a mí me interesa o me conviene amar es la cruz ¿verdad? entonces también para los hijos de la misma voluntad la cruz es lo más importante porque la cruz realmente es la voluntad de Dios para nosotros le llamamos cruz porque nos cuesta un sacrificio y una renuncia pero en la medida que se ama ya en la cruz no es cruz para eso también se va a ver más adelante en los hijos de la divina voluntad la comunión se vive continuamente de comunión se vive continuamente de comunión o sea la comunión en los hijos de la divina voluntad es continua en la divina voluntad se vive la cualidad de ser constante en el bien o sea una cosa que vamos madurando en este camino espiritual hermanos es que tú te tienes que dedicar a hacer todo el bien que puedas esta es una motivación muy hermosa yo me he descansado a percibir en donde el señor me dice haz el bien todo el bien que puedas porque no te voy a pedir nada que no puedas porque voy a darte la capacidad de hacer los bienes que yo quiero Pablo lo dice de otra manera no haremos nada en el tema del bien que Dios no nos pide nadie va a hacer más del bien que pueda aún para el bien que cada uno tiene que obrar Dios ha decidido los actos contados del bien que vas a hacer nadie puede hacer más de lo que el señor quiera entonces yo no voy a hacer más que el bien que me toca entonces aquí como sacerdotes miren pues esto ya está definido haremos el bien que nos toca desde nuestro ministerio y no nos vamos a inventar novelerías para pensar que tengo que hacer el bien porque el bien que tengo que hacer es bastante grande el bien que tenemos que hacer siendo buenos pastores buenos sacerdotes ahí tenemos un campo vastísimo nosotros fíjense con todo lo que tenemos que hacer pues no terminamos de hacer el bien a una persona a un grupo en un lugar en una circunstancia en una contingencia en una situación que Dios quiere en una situación de cambio que pues finalmente son otras posibilidades no terminamos de hacer el bien hermanos así que esto no está tan lejos de nosotros entonces fíjense bien en los primeros volúmenes estamos leyendo los primeros 8, 9 y 10 miren ya las cualidades que se tienen que ir adquiriendo y que uno vaya diciendo híjole pues si es cierto si quiero vivir la divina voluntad pues este es el panorama si no tengo ganas de hacer el bien hermanos que somos negligentes apáticos que no queremos hacer el bien que finalmente se nos propone delante de las circunstancias que vivimos pues no estás aspirando estamos así como que perdidos en el espacio si queremos realmente vivir divina voluntad pues ya lo vamos leyendo no no en lugar del que comente yo para leer textualmente los textos verdad no porque pues yo ya más o menos he leído varias veces yo los invito de nuevo como a todos los grupos avancen en la lectura hermanos allá en Saúl me dice que ven el número 15 pero la comunidad le entregó los volúmenes hace como tres años y ven el 15 pues bien pero ya podría haber terminado todos yo voy en la cuarta lectura de todos los volúmenes pero yo leo un capítulo diario claro si se puede es la lección divina o ustedes no leen el evangelio del día para preparar la celebración pues es una condición de nuestros hábitos sacerdotales uno se tiene que dar a la lectura espiritual diaria media hora si no estamos diciendo que nos echemos toda la mañana en lecturas espirituales con que ustedes lean 20 minutos o lo que dure el el capitulito verdad porque pues acuérdense que esto está de tal manera diseñado que bueno son volúmenes y cada volumen tiene en mayúsculas verdad una serie de párrafos porque Luisa los escribe tal día y podemos leer un párrafo de ese día en que Luisa recibe este mensaje y con esto meditar durante el día que es rumiar ¿no? como decíamos rumiar es seguir meditando como María que guardaba las cosas en su corazón y si lo hacemos a ritmo diario incluido en la oración personal aquí es el problema que si no hay oración personal no hay lectura espiritual olvídense si no hay el hábito de la oración personal donde encajo esta lectura espiritual ahora podemos leer muchas otras cosas porque hay que leer de pastoral o de algún libro espiritual a una actualización teológica pero esto no es sino hacer una lectura sencilla realmente breve si tomamos un solo día de los escritos de Luisa y cuando se dan cuenta en un año avanzaron un resto yo a veces digo yo no sé cómo he leído cuatro veces esto la verdad ah bueno tomé un año sabático para leer ya se los he comentado que cuando yo descubrí esto le dije a Norberto de Invera precisamente hoy en su santo no me podía dar un año sabático ponte a trabajar ¿cómo que un año sabático? ¿qué vas a hacer? me quiero ir al monasterio ¿y qué vas a hacer? pues quiero meditar algunas cosas de interés personal dice no entonces un día de Navidad ¿verdad? porque él hacía el saludo navideño entonces nos reunía en la curia toda la gente que quisiera de la ciudad íbamos y le dábamos la felicitación de Navidad y en ese día de la felicitación le dije entonces ¿qué? ¿me va a dar este permiso o no? porque yo era muy cercano con él me nombró asistente para este tema y entonces me dice pues está bien pero vas porque yo te envío así me dijo bien eclesial ¿no? entonces yo ahí agarré la onda fíjense ah caray yo me quería ir porque quería tener un interés en esto pero me dice vas porque yo te envío entonces ya me mandó fíjense entonces yo tomé conciencia de que quería Dios que hiciera esta labor de una lectura porque me mandaba a la iglesia era yo asistente y entonces tenía la compromiso de conocerlo que yo estaba según yo asesorando bueno me eché el año me leí todos los 36 entonces no pongan pretextos lean por favor oye el padre nos homilia que bonito tomó un parrafillo de los escritos de Luisa y nos dio una hermosa homilia pues es que Luisa da para tanto y para todo pero si nos detenemos a la lectura como dice una de las cualidades es que siempre meditará las verdades vividas ahí dice vividas o sea lo que ya se va viviendo se tiene que seguir meditando digo para afianzarlo para profundizarlo y como le decía Jesús a Luisa cuando veas que no te diga algo es que estoy esperando que vivas lo que ya te enseñé y cuando vea que ya vives lo que te he enseñado te daré otras verdades así es el maestro no nos va a dar cosa que no podamos practicar pero esperará que pongamos el interés para que lo vivamos y en la medida que lo sigamos meditando nos va a dar amplitud en lo que va ya disponiendo que te conozcamos y vivamos en los libros de Luisa entonces vamos para que nos dé cientito de leer verdad así textualmente vámonos al volumen 28 al 23 de junio de 1907 por lo menos hoy los que no tengan los volúmenes llévense los primeros volúmenes para que los tengan y los empiecen a leer 23 de junio de 1907 ya lo tiene por ahí alguien para que lo lea si quieren lo pasa a leer acá al micrófono por favor 23 23 el acto más bello es el abandono en la voluntad de Dios encontrándome en mi habitual estado el bendito Jesús no venía y yo estaba pensando entre mí cuál sería el acto más bello y más acepto a nuestro Señor que pudiese más fácilmente inducirlo a venir el dolor de las propias culpas o la resignación mientras estaba en esto en cuanto ha venido me ha dicho hija el acto más bello y que más me agrada es el abandono en mi voluntad pero tanto que no se recuerde que existe el propio ser sino que todo para que ella sea el divino el divino querer si bien el dolor de las propias culpas es bueno y laudable pero no destruye el propio ser en cambio el abandonarse del todo en mi voluntad destruye el propio ser y le adquiere el ser divino entonces el alma con abandonarse en mi voluntad me da más o no porque me da todo lo que yo pude exigir de la criatura y vengo a readquirir en mí lo que de mí había salido y el alma re adquiere lo único que debería re adquirir a Dios con todos los bienes que el mismo Dios posee solo que hasta que el alma está del todo en la voluntad de Dios re adquiere a Dios y si se sale de mi voluntad re adquiere su propio ser junto con todos los males de la corrompida de la corrompida naturaleza gracias Padre Felipe bueno el título de la meditación que nos sugerimos es que está al final del parábolo se leyó requiere lo único que debe readquirir fíjense el alma en la divina voluntad no está buscando bienes como codicia de querer tener mucho sino está queriendo tener a Dios es como cuando ahora en Pentecostés le decimos a la gente pidan al Espíritu Santo no pidan el don o el carisma particular pidan al donador de los dones y que les dé lo que él quiere sean más inteligentes inteligentes no pidan a Dios el don de su espíritu y él les va a dar todos los bienes aquí dice todos los bienes porque a veces pedimos un don un carisma no pidan la posesión de Dios esto es divina voluntad lo que queremos es readquirir a Dios y readquiriendo a Dios tendremos todos los bienes que el mismo Dios posee este es el punto que he puesto ahí todos los bienes se adquieren teniendo a Dios en posesión entonces que es divina voluntad que Dios pueda vivir en mí y ya Pablo lo dice ya no vivo yo sino es Cristo que vive en mí y con Cristo se tienen todos los dones y carismas Pablo es un excelente ejemplo de que estaba lleno de carismas y de dones era un excelente apóstol porque gozaba de todas las gracias y dones del sexo pero era poseedor primero de Dios ya no soy yo es Cristo que vive en mí o sea ya la casa estaba evitada Pablo era entonces esa habitación donde Dios obraba y obró de esa forma testimonialmente podemos decir que maravilla la de la apóstol y todavía podemos decir pues Pablo no vivió la divina voluntad y la riqueza de su vida toda la teología católica es paulina ustedes lo saben nuestra iglesia es paulina todo lo que se dice teológicamente a partir del evangelio es la reflexión de Pablo como Dios enriqueció la iglesia con este santo apóstol pero él confiésalo ya no soy yo es Cristo que vive mi vida es Cristo la vida en divina voluntad es vida en Cristo no vayamos a salir con cosas como esotéricas o gnósticas vivir divina voluntad es vivir en Cristo su vida misma dejando que él obre todo lo que quiere que seamos que seamos imagen y semejanza perfecta de él de Cristo Jesús por eso en la oración esta me gusta porque también la espiritualidad de la cruz da con el clavo Señor te pedimos que con María y en María según el modelo de tu amado Jesús nos hagas otros Cristos somos otros Cristos todos los fieles bautizados pero especialmente los sacerdotes porque nosotros trabajamos en persona de Cristo cuando imponemos las manos tomemos conciencia de que cuando estamos imponiendo las manos tomamos el cáliz y ofrecemos las especies es Cristo el que lo hace no eres tú hay que poner atención claro no es cuestión de sentir nada ni de entrar a un campo místico es una realidad del acto de Cristo sacerdote único sacerdote en la que nosotros todos somos sacerdote con él pero ya no es él usted sino Cristo el que opera en un don obrante de su voluntad divina para que el sacramento sea una realidad y no una cosa simbólica y representativa fíjense que nosotros podemos entender divina voluntad desde el acto más sublime de nuestro ministerio es la consagración de las especies en el acta pero es Cristo entonces fíjense bien ahora aquí hay un dato que nos revela este texto del 23 de junio de 1907 que es un punto de partida el abandono los pequeños hijos de la divina voluntad son almas abandonadas pero como quien como el Cristo del Calvario Padre ¿por qué me has abandonado? es decir que Cristo se abandona en el que lo abandona no es una queja lo que Cristo está diciendo en el Calvario sino nos está mostrando el abandono del abandono o sea el abandono a su enima potencia me abandono en el que me abandona y ese es el verdadero abandono porque suelto toda mi expectativa todo lo que yo creo o espero para que se haga solamente el querer del Padre ese es el abandono de Cristo en la cruz Padre en tus manos encomiendo mi espíritu entonces quiere decir que el abandono es la entrega total consumada en la voluntad divina entonces para empezar a vivir divina voluntad uno tiene que entender el abandono no como lo entiende la gente que viene Padre el médico me dijo que tengo cáncer y ya me abandoné o sea solo que nos quemen los aparejos nos abandonamos esa es la actitud a veces en la iglesia el abandono sirve cuando ya no hay nada que hacer tengo cáncer me voy a morir entonces ya me entrego y me abandono claro esa es la actitud más cristiana y mejor que puede tomar alguien que ya está en un término en donde la vida o la pones en manos de Dios o terminas en nada pero la voluntad divina en el querer divino el abandono tiene que ser habitual hasta para hacer cualquier cosa esto es la espiritualidad aprender a abandonarse como una actitud de ponernos en manos del Padre para que solo se haga lo que Él quiere es tan hermoso esto porque entonces estamos centrados queriendo solo lo que Él quiere y la herramienta para el punto de partida en esto es habitualmente estar abandonados y no se abandona en el que no se confía hermano como me voy a abandonar en quien no conozco en el inmenso amor que me tiene en su potencia que obra en todo en su bondad infinita por eso la pequeña hijo de la digna voluntad cuando va descubriendo todos los bienes que son cualidades y atributos de Dios lo que primero brota es la confianza entonces yo no me voy a abandonar en quien no confío entonces cuando se va descubriendo estos bienes también tiene la confianza entonces los hijos de la digna voluntad tienen una gran confianza en el amor de su Padre por eso son pequeños hijos porque hay grupos en otros lugares que le quitaron ya el nombre de pequeños les da vergüenza decir pequeños hijos de la digna voluntad entonces ellos nada más se llaman hijos de la digna voluntad oye porque se quitaron el pequeño en lo pequeño está el color de nuestra camina espiritual somos pequeños ay no me da vergüenza decir que soy pequeño pero algunos ay como que si yo ya conozco yo ya sé tú eres pequeño es soberbo al final es arrogancia autosuficiencia miren Jesús le dice a la Luisita mira no nada más eres pequeñita eres siempre recién nacida y que hace un niño recién nacido si no está en los brazos de su padre porque ni siquiera puede nada el bebito no que un arroz borborea y se muere pero que puede el recién nacido nada esa es tu ruso y eso serán mis hijos en mi divino siempre pequeños entonces es nuestra espiritualidad tenemos que aprender a ser pequeños delante de Dios yo no puedo ser evidentemente que vivir en divina voluntad no podemos tenemos que confiar en que Él quiere que lo vivamos abandonarnos por eso el tema de la cruz será muy interesante la cruz nunca se suspende porque luego hay grupos de divina voluntad que dicen la cruz ya no se vive la cruz es el paradigma es el misterio de Cristo la cruz nunca se suspende a Luisa nunca le suspendió su estado habitual era su cruz Luisa fue cruz viva claro que a veces ya no sufría porque Jesús dice bueno ya quiero que seas víctima ya no de expiación sino que seas víctima para la propiciación del reino de mi divina es que ya no me haces sufrir Señor ya no vienes y me compartes tu corona de espinas bueno mi voluntad sobre ti no es que sufras sino que vivas mi voluntad y si yo quiero te comparto eso y si no es porque quiero que avances en tu vocación para que tú colabores en el restablecimiento del reino de mi voluntad divina pero la cruz no es dolor nada más hermanos la cruz nunca se suspende la voluntad de Dios es que tomemos la cruz o sea su voluntad y sigamos entonces es bien importante que en el comienzo para todos los que estamos comenzando que vayamos tomando estas actitudes de confianza y de abandono en el amor de Dios y como decíamos en el desayuno con algunos padres es que no podemos amar dividir la divina voluntad si no tengo un encuentro con Dios vivo no se puede hermanos laicos que me están viendo si tú no tienes un encuentro personal vivo con Jesucristo en una relación de amor y de intimidad que vives como esa experiencia de encontrarte desde el amor con Dios como puedes abrazar la voluntad de alguien que no terminas de dimensionar como persona y que te encuentras con él y que cuando descubres que amarlo más de veras es aceptar su voluntad divina voluntad requiere un estrato un fundamento encuentro personal vivo con Jesús que algunos no conocen ¿cómo me voy a encontrar con Dios? ese es hoy el paradigma de la evangelización de la iglesia Juan Pablo II lo dictó tú puedes tener un encuentro personal con Jesucristo de ojos abiertos y de corazón palpitante ese fue el magisterio de Juan Pablo II invitar a la iglesia al encuentro con el resucitado para la experiencia de nuevo nacimiento de una nueva experiencia de redención más clara en nosotros acompañada por el mismo que es el que nos lleva por el camino y la vida entonces aquí es bien importante les doy el dato que está en el libro de cielo Jesús le dice a Luisa primero te voy a dar el éxtasis de mi humanidad para que después puedas vivir el éxtasis de mi divinidad ¿qué es el éxtasis de mi humanidad? que te encuentres con mi humanidad glorificada viva y presente el que soy yo para que después conociéndome desde mi experiencia de salir a tu encuentro te adentres en mi divinidad que obra en mí para que entres al camino del reino de mi voluntad divina que obra en mí plenamente entonces ahí ese es el lenguaje que Dios pone en luz el éxtasis de la humanidad es el encuentro personal con Dios de clara corte de experiencia no mística sino de gracia para el cristiano para el que se da a la tarea de salir al llamado que Dios le da a que se encuentre con él para que sea discípulo y misionero suyo aparecida acuérdense aparecida por eso el Papa hoy los seguramente los obispos mexicanos no le insistieron ya sobre el hecho de que se convoque una nueva conferencia latinoamericana como fue Medellín Puebla Santo Domingo y aparecidas ¿saben que les dijo el año pasado? no están viviendo aparecida ¿para qué quieren convocar una nueva asamblea plenaria para esa experiencia de reflexión del episcopado si ni siquiera han entrado a vivir aparecida? porque acuérdense que aparecida el relator de aparecida fue Francisco así que todo el magisterio que está en aparecida pasó por las manos de el Papa Francisco por Bergoglio Mario Bergoglio el arzobispo de Argentina de Arquidios así que el bien maneja esto y se oigan pero pues no no le han metido ni el diente al asunto ¿para qué quieren entrar en una nueva reflexión? entonces el Papa está muy claro el encuentro personal con Jesucristo se llama evangelización así que nuestros hermanos en divina voluntad se tienen que dar a una experiencia de evangelización para que entiendan bien esto para que lo vivan ciertamente y para que desde una relación personal con Jesús empiecen a vivir su voluntad que es que quieran hacer vida con él en su Cristo formación porque Dios nos quiere transformar en el mismo somos otros Cristos al final entonces todo esto empieza confiando en la persona de Dios que ama confiando en el poder de este Dios que he vivido manifestado en mi vida ¿cuál es la primera manifestación del poder de Dios que puede tener un cristiano? ¿quién me dice? su propia conversión porque nadie puede cambiar ni nadie te puede hacer diferente la propia conversión es el primer acontecimiento de la potencia de Dios en donde uno mismo se da cuenta que Dios lo convirtió en otra persona y que fue la acción de su poder el que me ha transformado en otro así que todos somos testigos del poder de Dios como dice la renovación ¿en qué te has dado cuenta que Dios tiene omnipotencia? en la clara manifestación de que Dios ha cambiado mi mente y mi corazón ha cambiado el rumbo de mi vida y he dejado de hacer esto para dedicarme a hacer otras cosas lejos de ese pecado empezamos a vivir la gracia y la voluntad de Dios ahí está la omnipotencia de Dios y mientras no seamos testigos de ese poder que Dios transforma a las personas y transforma tu vida ¿cómo vamos a entender el poder lograr confiar en una mayor capacidad de transformación interior si todavía no eres testigo de lo que Dios puede ser capaz en ti? ahora la conversión no es una conversión solamente moral hermanos es una transformación de todo el ser al final nos convertimos para el reino de Dios ¿no? dice conviértanse y crean ¿por qué? porque el reino de Dios ya está acá o sea la conversión y la fe están orientados al reino me convierto al reino creo en este Dios reinante que quiere hacer su voluntad y que tiene el poder para hacerlo pero que me va dando la posibilidad de que esto sea una realidad en mí porque yo permito que Dios empiece a hacer lo que quiere en mi vida y va a empezar a hacerme un buen cristiano un buen servidor de su reino un buen hijo de Dios ahí está actuando el poder de Dios entonces un pequeño hijo de la divina voluntad tiene que ser muy serio Dios me está transformando doy testimonio de ello y me da la posibilidad de que me transforma en iglesia porque somos transformados en discípulos de Cristo para formar la comunión de la iglesia en el que somos cuerpo de Cristo entonces hoy necesitamos saber que la conversión lleva a la adhesión cordial plena a la iglesia porque hay grupos que no están estimando y ayudando a la iglesia en la construcción de la comunidad mentira que te has convertido al reino la prueba de que estamos convertidos a verdaderamente al reino de Dios a Cristo el Señor es que somos constructores de la iglesia y hay un montón de grupos que ya hablan mal de la iglesia y que no entienden el misterio de la comunión en la que estamos llamados con Cristo a formar parte de un solo cuerpo ¿se dan cuenta? entonces necesitamos ser claros realmente Dios nos está dando las herramientas para que vivamos nuestro encuentro con Cristo nuestra experiencia de reino de Dios en la iglesia y esto lo hemos dicho en otros retiros divina voluntad es para la iglesia por la iglesia y en la iglesia le vamos a ponerla divina voluntad es para la iglesia su edificación su santificación su coronamiento como obra suprema de Dios es para por la iglesia por lo que fue constituida para extender el reino para el editar de la fe para la salvación de las almas para la construcción de un mundo nuevo para por y en la iglesia divina voluntad no se vive si no estás en la iglesia en los sacramentos en cordial adhesión a los pastores en comunión con el magisterio de la iglesia con lo que ella enseña en su tradición en lo que enseña en la sagrada escritura en lo que tiene por depósito entonces fíjense pues hay hay una experiencia muy hermosa de renovación eclesial a través de de los escritos de Luisa cuando realmente empezamos a descubrir que Dios nos va a ir notando de sus cualidades no para andar presumiendo que yo vivo en divina voluntad no para decir que yo soy la supremacía de la iglesia y la panaceada sino para que seas el pequeño hijo que se pone al servicio del proyecto de la iglesia yo ya lo he dicho hermanos divina voluntad no es más que iglesia ningún carisma es más que la iglesia por eso Dios le dio las llaves a Pedro y les dijo tú vas a abrir y cerrar y aún el don de la divina voluntad tiene que pasar por el órgano de la iglesia y ocupar su lugar en el misterio de lo que es la iglesia es el camino que el Señor instituyó para el establecimiento de su reino y la salvación del mundo y en el que todos los dones aún la divina voluntad tienen que estar dentro del órgano de la iglesia porque desgraciadamente muchos hermanos aquí lo digo porque estamos también en medios para que se escuche bien parece que para algunos la divina voluntad es la supremacía lo es en Dios pero que con la divina voluntad se pretenda que desaparezca la iglesia pero algunos lo dicen públicamente en sus catequesis y en sus conferencias y en sus audios que la iglesia que ya lo vamos a ver en el tema de la tarde si estamos en crisis si hay una desedificación en la iglesia interiormente pero eso no quiere decir que la iglesia va a terminar por eso Jesús nos dice ni los poderes del infierno podrán sobre la iglesia entonces cuando viene divina voluntad como este conocimiento y este dión obrante para la iglesia por la iglesia y desde la iglesia pues es para que se corone la obra de Dios que es esta iglesia santa, católica y apostólica digo lo vuelvo a mencionar porque es importante que lo digamos para que les vaya a quedarnos sobre todo a los fieles laicos por eso hermanos vuelvo a reiterar nuestros hermanos necesitan de sus pastores para que los ubiquemos para que los demos a conocer todo esto que es nuestro ser iglesia que tiene dos mil años y que la iglesia continuará hasta el último día precisamente con este don la iglesia será coronada y brillará su santidad se cumplirá su misión plenamente será portadores de todos los dones de la redención y podrá encaminar a los santos de los últimos tiempos a una grandeza de santidad divina que el Señor ha querido ya manifestar para estos tiempos así que miren entonces somos capaces entonces de entender esto es bien importante que en divina voluntad lo dijo el padre también ángel en divina voluntad la paz es una virtud porque los santos dicen paz y tierra es un lema para ellos la paz es virtud Jesús le dice a Luisa nunca pierdas tu paz interior porque Dios no puede trabajar en un alma perturbada porque cuando uno está perturbado no puede escuchar hay gente que tiene un montón de problemas en su cabeza y de consejo y sigue pensando en sus problemas y no te escucha entonces dice bueno ¿y para qué me pediste consejo? escucha lo que te estoy diciendo guarda silencio serénate para que puedas acoger quizá un camino de resolución que te pueda servir para salir adelante entonces Jesús le dice Luisa nunca pierdas la paz porque cuando no tiene paz uno no escucha no puede recibir los bienes y los dones que Dios quiere dar y la perturbación la turbación es el veneno de Satanás nunca te dejes perturbar porque el enemigo lo que quiere hacer si no te hace caer en un pecado que te aparte de mí lo que va a intentar es siempre robarte la paz este es un mensaje bien bonito en divino ayer me escribí un monje y me dice padre me pasa esto digo recuerda hermano que si el diablo no te hace caer en un pecado mortal lo que va a querer es robarte la paz porque ahí gana más te quita la paz ahora le dice Jesús a Luisa recuerda que cuando tienes paz me puedes sentir a mí la paz es portadora de mi presencia o no hermanos sacerdotes cuando uno está en su ministerio en su nueva parroquia con gran serenidad con gran alegría viviendo su ministerio uno se siente que trabaja en la presencia de Dios la celebración el encuentro con la gente ay que felices somos cuando pero cuando hay una situación que nos ha robado la paz no puedo ni escuchar a la gente mejor me aíslo porque yo no voy a hacer una burrada porque cuando hay perturbación ya no actuamos con serenidad con inteligencia con caridad fíjense lo importante de un alma que vive la divina voluntad su gran conquista es vivir en la paz parece nada como hay gente que dice ¿cómo te fue en el retiro espiritual? ay pues nada más me llené de paz digo pues nada más ¿qué crees? Jesús dice yo no les doy la paz como la da el mundo mi paz os dejo mi paz Jesús resucitado el primer saludo ¿cuál es? la paz este con ustedes ¿por qué? porque los apóstoles estaban turbados con miedo que los agarraran los crucificaran y los llevaran al suplicio como a Jesús no había paz en sus corazones lo habían dejado solo les embargaba la culpa la tristeza de ver al maestro muerto fíjense ahí está el ejemplo y lo primero que Jesús garantiza para que se encuentren con él y empiecen de nuevo esa nueva etapa de su vida les otorga la paz que es el fruto de la resurrección del amor que Dios nos tiene al perdonarnos y darnos la oportunidad de que nuestra alma reciba para cerrar todos los bienes que quiere que tengamos entonces fíjense bien para decir así como conclusión que tenemos que empezar a adquirir en cualidad para vivir la vida voluntad tenemos que empezar por admitir que tenemos que tener una fe viva que nos lleve a la verdadera confianza a Sor Faustina le dijo mira Sor Faustina todo está en confiar por eso la ejaculatoria divina misericordia en ti confia todo está en confiar no es lo mismo creer que confiar confiar es una fe humilde llena de temor de Dios como decíamos ayer en la que me abandono entonces al tener la fe viva una fe que se vive el encuentro con Dios vivo nos lleva la confianza que nos lleva el abandono y que nos lleva la paz y en la paz aquí Dios opera esta también es la espiritualidad de quien es de quien es de San Francisco de San Francisco de San Francisco el que tiene fe tiene confianza el que tiene confianza tiene paz y el que tiene la paz de Dios viene de él es la escuela de Don Bosco Salesiana si Dios no nos está diciendo no beberías esto se lo ha dicho a la iglesia de mil formas y es el camino para empezar pero miren aquí en Luisa pues 1907 ¿cuántos años Luisa tiene de caminar en este conocimiento que el Señor le dio? ayer lo decía también el hermano acá maestro a los 23 años empezó Luisa a vivir esto en 1899 empieza a escribir aquí estamos leyendo en 1907 cuando tuvo el esposoio místico el matrimonio espiritual creo que en 1887 88 son 13 son 20 años Luisa lleva 20 años haciendo ejercicios espirituales y Jesús le está dando la síntesis de su camino bueno abandónate confía carga la cruz que el amor se hace en el espano en tigra medita siempre las verdades que ya vives eres víctima ofrécete libre y espontáneamente y haz posible que mis bienes porque por eso es el primer verdad que meditamos todo esto es para que hagas posible que mis bienes los cobre y entonces al recibir mis bienes cobre cualidades divinas para emprender este camino en mi divina voluntad entonces hermanos esto nadie lo fabrica Dios te va a poner esas cualidades que te van a hacer competente diríamos que te van a cualificar para el camino que el Señor quiere hacer pero entonces tienes que emprender este camino de cruz de abandono de confianza de continua meditación y de continua comunión miren aquí está si lo decimos en el juego tradicional que diríamos aquí hazlo así un día bendita el evangelio en tu corazón ¿verdad? practica esta fe con un nivel sinceramente de verdadera confianza y de abandono de Dios carga tu cruz de cada día ¿verdad? ofrécete y Dios y Dios te va a acordar de gracia y bendición compartiendo sus pies eso siempre lo han dicho de Dios así se tocan los seminaristas los novicios así los grupos laicales en la iglesia van caminando en una vida espiritual o sea si tenemos un poquito de formación espiritual y hemos sido sinceros en una experiencia de crecimiento espiritual aún como sacerdotes uno contempla y dice esto no tiene nada de bien pero lo pone como preponderantemente lo primero que hay que empezar a hacer pero nos da el enfoque porque a veces uno hace esto porque lo hace como disciplina como herramientas que hay que tomar para mantener una vocación también así lo entendemos y lo vivimos pero hoy nos dice el Señor no pero lo quiero que todo esto lo hagas para poder recibir todos mis bienes o sea este es el objetivo de esta herramienta de empezar a trabajar en eso hagamos que a lo mejor ya han avanzado para hacernos la pregunta ¿qué bien te estoy recibiendo del Señor a través de este camino espiritual? ¿tienes esta paz? ¿tienes este hábito de batón? ¿buscas continuamente la comunión y el hermano la solución a la oración personal y estética y la voluntad ¿cómo nos cuesta ser constantes en la oración? aún a nosotros no se hace yo les puedo decir como testimonio que a mí desde que empecé en esto no suelto mi oración personal es una cosa que el Señor me ha dado de que para mí mi oración personal es algo y llueve o duele yo estoy en oración personal porque he entendido que es un bien que Dios otorga es el don de la oración pero de una oración en la que estamos trabajando porque lo comentamos con la lección de vida la continua unión con la meditación de las verdades que no volvemos sino el rostro otra vez como la relectura decimos para retomar eso que se vive y que ahora no se comprende de una sola vez y cuando relez los escritos dices yo no voy a después sí porque ya hay un camino recorrido y entonces cada lectura como el evangelio el evangelio siempre es el mismo y cada vez que lo vemos siempre hay alguna novela entonces hermanos hagamos el propósito Dios repito nos está llamando respondan y van a ver cuantos bienes y dones y gracias Dios nos derrama pero que te van capacitando para este camino que pues obviamente estamos empezando y todo lo que nos falta pero como vamos con la confianza de que somos acompañados por todas las gracias de la Señor eso sepa acompañado con todas las bendiciones las gracias y los dones y bienes del Señor que nos van dando la claridad de que esto no es sin una experiencia yo digo así de equipamiento Dios nos va equipando para lo que viene para lo que quiere y para lo que finalmente sobre todo los sacerdotes podamos estar bien preparados para acompañar eso sí hermanos también piensen ustedes que si Dios nos va a dar un poco más es enidas a los demás y son otros hermanos fieles que hagan en estos caminos más los que que seguirá llaman el Señor bueno gracias por su paciencia y por escuchar gracias gracias Gracias.